Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar la quinta entrega de la colección Dakar, así es y ahora en esta ocasión el turno es para un auto de un equipo no oficial del Dakar y se trata esta vez de el Peugeot 2008 DKR+, de la edición 2016 del Rally Dakar bueno, aquí podemos ver a este hermoso automóvil no oficial de la marca Peugeot y bueno, tal cual les dije, este es un Peugeot 2008 DKR, renombrado DKR+, y como sabemos, con este auto compitió en la edición 2016 el piloto francés Romain Dumas quien recordemos es un experimentado piloto de resistencia recordemos que es el múltiple ganador de las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Nürburgring y también fue campeón en este mismo año, en el 2016 fue campeón del campeonato mundial de resistencia además, con este auto no compitió en el equipo Peugeot sino que compitió con su propio equipo y ese equipo se llamó Romain Dumas Limited y bueno, también Romain Dumas ganó en ese mismo año, en el 2016 la trepada Pikes Peak y bueno, esa es la información que se dé de este piloto recordemos que fue campeón del mundial de resistencia a bordo de un auto de la marca Porsche y bueno bueno, aquí podemos ver que los colores dominantes de este modelo son el rojo, el blanco y el negro bueno, podemos ver, ahí dice ahí podemos ver que tiene el logo de Jaco que es un lubricante, que es el lubricante patrocinador del piloto Spark que es una una marca de ropa de competición bueno, ahí podemos ver el logo de la Mecenat Cardiac o sea, de la Mecenat Cirugía Cardiac que es una organización sin fin de lucro que ayuda a niños con mal deformaciones con malformaciones, quiero decir, cardíacas que es de Francia, obviamente bueno, ahí está el logo de Matmut que es una empresa de asesoramiento francesa también patrocinador del piloto Dumas Chopar, también otro patrocinador otro sponsor del piloto francés ahí podemos ver otro logo de Jaco aquí y otro logo de Jaco acá el de la derecha con letras blancas y el de la izquierda con letras negras ahí podemos ver el osito el osito animado de los caramelos Haribo Haribo es una empresa confitera alemana que también patrocina a este piloto ahí podemos ver el número 328 con el logo del Rally Dakar bueno, ahí también podemos ver otro logo de Haribo más el logo de Spark otro logo de Spark también eso ya lo mencioné de la mascota de la confitera alemana Haribo bueno, aquí también se ve en el techo otro logo de Matmut y ahí podemos ver otro número 328 con los logos de Total y el Banco Nacional de Argentina los auspiciadores del Dakar de ese tiempo podemos ver que, bueno los cristales laterales son cristales polarizados podemos ver que tiene sus parabrisas en color transparente sus espejos retrovisores sus limpie parabrisas también podemos ver en transparente sus logo o sea, sus luces de iluminación podemos ver también el logo de Peugeot incrustado en el radiador bueno, aquí también se ve ahí otro logo de Haribo Spark y otro logo de Jaco otro logo de Matmut eso debe ser un toro vestido de piloto de automovilismo eso que ustedes ven esa figura que ustedes ven ahí eso yo creo que es un toro con como yo ya dije un toro vestido de piloto de automovilismo bueno, aquí también se ve otro logo de Jaco y Spark aquí podemos ver Cruisy Europe que es un una empresa de cruceros francesa bueno, también ahí se ve otro logo de Matmut podemos ver sus luces traseras en color rojo podemos ver los cristales en color negro bueno, los mismos detalles ya antes mencionados de este lado del otro lado también podemos ver ahí dos los nombres del piloto y del navegante más dos banderas francesas muy, muy bonito bueno, las cuatro ruedas se deslizan perfectamente vamos a hacer un comparativo ahora a continuación con otro vehículo de la misma colección aquí está por ejemplo junto con el de Stefan Peterhansel el del equipo el del equipo oficial de Peugeot bueno, podrán ver que bueno, son vamos a subir la toma son casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar claro que ese es más largo que este otro y bueno y este tiene este es del 2016 y este es del 2015 pero como este es del 2015 tiene especificaciones mecánicas del año del año 2016 y bueno bueno el modelo 100% recomendable para todos los fanáticos del famoso Rally Dakar también para los fanáticos del automovilismo de los que les gustan los autos a escala y también para los fanáticos también recomendable para los fanáticos coleccionistas que no les gustan los autos y bueno bueno ah, y también se me olvidó antes de esa es mi recomendación pero antes quiero decirles bueno que las ruedas son precisamente de hule y bueno los rines son negros bueno es un detalle que casi se me olvida mencionar y bueno el toma de aire negro y ya saben esa fue ya dije mi recomendación y con esto me despido por favor comenten den me gusta y suscríbanse cuando lo vean nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao 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 Gracias.